Vamos ahora a Nuevo León, este martes fue suspendida ahí la audiencia del exgobernador de Jaime Rodríguez, el bronco por el delito de aportaciones de procedencia ilícita en su campaña a la presidencia en 2018. El juez federal aplazó la comparecencia para el 18 de abril y explicó que no había tenido tiempo de estudiar el expediente porque se lo acababan de entregar.